Avanza el torneo nacional categoría sub-15 y continúa la participación del equipo Alianza Petrolera. Lo que podemos decir de la primera ronda para nosotros es satisfactoria, ya viendo que en esta categoría para nosotros es más de formación, es más de empezar, de que los muchachos vayan tomando ese ritmo de competencia, de que los muchachos vayan formando esa técnica, esa movilidad, ese movimiento de pelota para ellos y para nosotros ir observando los muchachos que en un futuro pueden ser base para nosotros en el equipo profesional. Alianza marcha de segundo en la tabla de posiciones. En estos momentos vamos de segundos, el primero es AFIS, un equipo de Bucaramanga, pienso que con ese equipo ahí está el duelo para la primera plaza, la idea es tratar de terminar de la mejor manera posible en el grupo para poder enfrentar los rivales del otro grupo. El equipo busca el liderato en la segunda vuelta del campeonato. En estos momentos hay 15 muchachos de aquí, de nuestra ciudad de Barranca Bermeja, tenemos un muchacho de Ibagué, que es el Kim Vázquez, en estos momentos es el goleador del grupo de nosotros, por decirlo así, lleva nueve goles en siete partidos, y hay muchachos interesantes, hay muchachos con futuro, hay muchachos con proyección. Este fin de semana tiene programación de nuevo y se preparan de la mano del técnico Leonardo Torres. El torneo local nos da esa posibilidad de que todos jueguen, de que haya ese movimiento en todos, y jugamos el día sábado aquí a las 12 del día, aquí en la cancha de las flores. Alianza también actúa en esta misma categoría en los torneos municipales.